Personas que podemos estar arriba, tenemos que estar al nivel de ellos. ¿Para qué? Porque ellos necesitan comprensión. ¿Por qué se los digo? Yo estoy de los dos lados. Estoy estudiando, todavía me falta un cuatrimestre, que es el noveno. Me he visto también en esta posición como estudiante de la necesidad de ayuda y orientación. Porque a veces no sabemos ni dónde buscar, en dónde estará la información que necesito para fortalecer esos conocimientos que estoy adquiriendo. Es muy importante. Entonces, si ellos llegan, llegan con esa necesidad, llegan con algo. Aquí hay una oportunidad muy buena que tenemos en los cursos de inducción al sistema de INOPAR. Ahora con la nueva asignatura de las D.H. DICS. Esa es una buena oportunidad tanto para el alumno como para el maestro. Hay que enseñarles a involucrarlos o a utilizarlos. Ciertamente, como decía mi compañera, hay que demostrar, enseñar, utilizar para que puedan explorar, conocer todo lo que nos proporciona la página de bibliotecas. Hay otras oportunidades. No sé si se pueda dar en las bibliotecas de ustedes, como por ejemplo, invitar al maestro de los alumnos de nuevo ingreso a una visita que haga la biblioteca. Ciertamente, tiene muchas actividades, pero yo creo que en el primer mes de clases, yo creo que eso sí se podría hacer. La segunda oportunidad es cuando van en forma individual. Creo que invertimos cinco minutos, por si tienen alguna duda. Cinco minutos que para ellos son valiosos, a nosotros no nos quita nada. Nos distrae de nuestro trabajo mecánico o de otras actividades, porque también tenemos trabajo adicional dentro de la biblioteca. Pero esos cinco minutos que les dedicamos, va a ser de buen aprendizaje y ellos nos van a servir como portavoz para otros compañeros que se encuentren en esa procesión y que nosotros no tengamos disponibilidad porque no hay, hay otras cosas que hacer. Si lo logramos hacer, independientemente de invitarlos a la lectura adicional, por ejemplo, en la época de que salen de vacaciones, proponerles una lectura de un libro adicional, ojalá se pudiera hacer. Hay chicos que lo hacen y regresan y se esperan un periodo de tiempo, si ya tienen tres o cuatro veces que ya pidieron el libro, se esperan un tiempo razonable para poderlo sacar y comprimir la lectura que ya llevaron adicional. Yo creo que nosotros como bibliotecarios tenemos muchas cosas que dar. Nuestra experiencia es una herramienta que podemos utilizar. No tan solo como bibliotecarios, lo digo como personas. Nosotros sabemos, en el momento que entra el alumno, nos damos cuenta con qué ánimo va. Si va con insatisumbre, si va con dinero, si va con el marco.